Música Música F*** Que hay facebook, twitter y youtube Bienvenidos a una edición especial de What the F*** Show Hoy día con un invitado muy especial Desde México wey Y estoy acá en su casa El pinche escorpión dorado A huevo El estuche del estuche Como estas? Que pedo wey Tienes, tienes, porque estas tienes encuradas No, p*** Esta bien, no estoy borracho como usualmente me ves Hoy día vamos a revisar videos Virales por ustedes con el escorpión dorado Y vamos a empezar, me han contado que tu haces mucho ejercicio A huevo, no mames p*** Te voy a enseñar esta vez que piensas de esto Que o van a hacer ejercicio O van a tomarse videos Yo creo que la gente mas mamada, mas chapada Siempre es la mas tonta, no? Por que se lo amaran los huevos? Que hace el pinche idiota? La hecha La hecha La hecha La hecha La hecha Te ha pasado alguna vez eso que te han pegado en los websites? P*** Pero quien es mas p***o wey Osea, pinche ejercicio idiota cabrón ¿Cuál es el más pendejo? ¿El de atrás? ¿Quién es el más pendejo? ¿Y se le cae todavía? ¿Has visto que se le caen las pesadas? Yo creo que el más pendejo es el pinche mirón Porque ese güey no está haciendo nada más que estar ahí Pero hay más, hay más gente, hay más estúpida No mamás Mira, este es un ejercicio clásico que son abdominales Que tú debes hacer bastante, me imagino Exactamente Pero ese aparato Ah, mira, ya sé Mira, sí, como la de Batman Es que eso no era paraíso, como lo está usando al revés O qué pedo Pinche imbécil, es que te tenía que haber sentado en el otro hoy Y ponía las pinches patas de... A ver, mira Sudar es para nacos y correr es para cobardes Mira, este es mamado El mamado Esos pinches tubos parecen de pinche vecindad Apenas estaban medio soldaditos Parecen de un árbol No, mami, qué putazo se metió en la nuca, güey Tú has revisado este tipo de videos antes, Scorpio O sea, pero sí, es parte de mis clásicos Claro Este, viendo a la gente pendeja en el pinche internet Porque siempre hay uno, cabrón ¿Por qué siempre hay tanta gente estúpida en el internet? Pues yo creo que tiene que estar conectado el hecho de que existe una cámara Cuando existe una cámara, el mundo confabula para que la canes Hay gente ahí tan estúpida que ni siquiera se da cuenta Lo que pasa es alrededor Por ejemplo, mire a este gringo virgen Bueno No, pero ni le entiende Mira, no sabe lo que pasa No, él no tiene la culpa El letrerito decía exit Y ahora va a intentar lo del otro lado A eso como se agarra la cabeza Le va a explotar la cabeza No sabe lo que está pasando Estoy viviendo en una realidad alterna Pinche Doctor Strange Está en el puto Matrix Es que Tiene un punto Aquí dice exit Dice exit Pero ¿por qué se abre acá también? Está mal diseñada la puerta O sea, a este güey le hicieron la mala Para volverlo loco al pendiente Pero lo mejor es su cara al final Dice, no mames, estoy bien ¿Te ha pasado que estás agarrado así en la cara de que estoy un puto estúpido? Jamás, jamás me he equivocado en mi vida En tu vida Pero hay gente que sí se equivoca haciendo esas cosas Entrar a las puertas Porque es complicado, ¿no? Como ese, mira No mames Vete a la chingada Ese güey se cortó, güey Se tiene que haber cortado, de todas maneras No mames, cabrón O es ese vidrio de plástico ¿Sabes quién la cagó así? El pinche whatever Cuando era chiquito ¿Pero no tienes el video para ponerlo en What The Fact Show? No, cuando era chiquito le habla a su mamá Y dice, vámonos Yo iba a llevar a su hermano mayor Todo ganado y el chingón Y el pendejo de whatever va corriendo Brincó, había como un escarocito Brincó Y entonces se le brincó Hizo que con la rodilla lo destrozara Y entonces ya se cayó en todos los pinches vidrios Y se le abrió así mi culo ¿Tienes una experiencia con una cámara de seguridad? ¿Con una chica o algo? Pues sí, me ha pasado que me han grabado Bueno, la cámara de seguridad te graba ¿En dónde? ¿En el pasillo? En el night shot En el ascensor, en las lavadoras En la parte del... O sea, tú sabes meter terror Yo, pues yo estoy muy cabrón ¿Pero qué? ¿Esto es que es cagado? ¿O es de terror? ¿O es un ratero? Mira, es una chicha guapa Es un millar Es un bar Claro ¿Y está vacío? Está vacío La vieja está bailando Pero no Le tienta, creo que le tienta la mesa No mames Mira esas nalgotas Y pues con razón No mames Ve güey Si ya está pisando Y estás viendo que la pinche mesa Está a punto de romperse Mira, yo creo Que la chica Seguramente trabaja ahí Y la quería hacer un show privado A su chico ¿No? Para meterle un poquito de terror Y bim Se ha ido de cara Mames Casi se rompe el cuello Lo que yo quiero saber Es por qué hay tres vasos de cerveza Y no dos Dato importante Ya no les estaba poniendo la peda Pues pues sí Le estaba dando de a dos Pues con razón Se puso hasta su pinche pito Y mira Y la Todavía como que le reclama Le reclama Por su ¿Cómo le reclamas Su pobre estupidez? Estás viendo que me voy a caer ¿Por qué no me abrietas? Ahora recógeme Gente jugando Yenga ¿Qué piensas de la Yenga? Pues yo juego Para homosexuales ¿No? Para general Pero pues está cagado Si es que eres un poquito inteligente ¿Sí no? Está bien alto Está bien alto ¿No? Es peligroso Es madera ¡Mamí! ¡Mamí! Este güey Se le tuvo que haber abierto La pinche De ese Aparte se caga De ese pendejo ¡Mamás! ¡Qué puta! ¡Qué puta! Cuando juega en Yenga Siempre vuelven Para los lados Para arriba Para arriba Escorpión Yo sé Que como yo tomas bastante Te gusta mucho el tequila güey ¡Ah güey! Pues no me hace daño Porque si yo soy un dios Nunca tienes resaca Cruda ¡Nada! Eso es para los nubles Para los pobres Para los pendejos Para los plebeyos Pero mira Mira como queda la gente En internet Este chico de aquí Quiere ayudar A su amiga A su amiga Que como está muy en pedo Está muy borracha La quiere llevar al cuarto Está ganando la chicha A ver Estás en un sillón ¿Por qué no la dejas ahí? ¿Qué pasa? Mira la que estás La va a hacer bolita Yo creo que es un inepto El que trata de ayudar ¿Estás viendo que aparte Que pesa como 400 kilos Tu cago Como madre güey? No mames güey Es que es un peso muerto Literal güey Es que es un muerto Vey güey ¡Virga! La mató ¿Se murió? Güey Eso es un asesinato Imprudencial güey Pero yo creo que me expliques Por qué Por qué Este muchacho de acá Con la gorra de Mox De What the Faction ¿Por dónde en su cabeza Le entra Que esta es una forma De ayudar a su amiga? Es que no sabe cargarse O sea Jamás había cargado En una pinche borracha Güey No sabía que se le iba a resbalar Sus pinches lonjas Y vi como No mames Y aparte se te cae De la nuca De la cabeza Y en el filo De la pinche pared Cabrón Pero dato importante Tiene rastas Ha tomado Ha fumado Ha fumado Bueno son todos los videos Que tenemos el día de hoy Con el escorpión dorado Muchas gracias Por venir a What the Faction Un saludo Con re Solo que quieras Un saludo Para todos los What the Faction Del pinche mundo Su dios El escorpión dorado Los saluda Güey Me da gusto Que estén por aquí Haciendo la pinche resistencia Y viendo a gente pendeja De sus pinches videos Y de este pinche culero Que se burla de ellos Que falta de poca madre Pero gracias por ver En este episodio De What the Faction Como siempre Nos vemos el próximo domingo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes La lucha no la escucha Compadre El mundo está Cada vez más raro Hay choros en la calle Que te tumban por el barrio Hermanos Sé que no contabas Con astucia El mundo se pone Al revés Como en Rusia What the fuck A tu casa llega la ley Te sorprende Con un porro Biches Y cracker cane Si eres un borracho Que va haciendo de la suya Terminas en la calle Frente Dale